El día de hoy en vísperas de la festividad principal del pueblo de la Asunción Tepexoyuca queremos comentarles algunos datos relacionados con los servicios que prestan los integrantes de la mayordomía de la iglesia de dicho pueblo. En este pueblo se venera la Virgen de la Asunción de María y la festividad principal se realiza el día 15 de agosto. Hay una segunda festividad que se realiza a finales del mes de enero o a inicios de febrero del siguiente año. En particular se realiza 10 días antes de iniciar el tiempo de cuaresma. Al igual que en otros pueblos como San Pedro Cholula, San Jerónimo Acasulco, San Pedro Atlapulco y Santa María Tarasquillo, la mayordomía de la iglesia se encarga de sembrar la o las fincas del pueblo, realizar la pizca y vender el producto de dicha siembra. Se comenta que esta mayordomía se encarga de organizar las dos festividades previamente mencionadas, organizar la tejida de la palma, participar en actividades de Semana Santa, colaborar en los rosarios del mes de mayo y junio en honor a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús, participar en el Santo Jubileo y en posadas. Una vez comentado lo anterior, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con nuestros vecinos, el señor Pedro González y la señora María del Carmen, quien en compañía de otros vecinos participaron en la mayordomía de la iglesia en el periodo 2016-2017. Primeramente nos gustaría que nos comentaran cómo es que surgió la invitación para participar en la mayordomía. ¿Alguna persona o mayordomía le hizo la invitación a ustedes o fue por propia iniciativa? ¿Quizá fueron a solicitar dicha mayordomía al padre o con los señores delegados? ¿Cómo fue esta invitación? Buenas tardes. Pues la invitación que nos hicieron llegar fue por medio del señor Benjamín Neleno, que en su tiempo nos hizo la invitación que participáramos para hacer su relevo de su compañía. Fue poco tiempo para yo haber aceptado la invitación. Con gusto la invitación que me hizo la acepté y pues me empecé a guiar con mi esposa para ir buscando al grupo de la mayordomía. Los vecinos que conformaron mi mayordomía fueron también vecinos de aquí del pueblo y que con tanto gusto pues nos encontramos en el tiempo corto. Fuimos 12 integrantes que con muy buena voluntad participaron en esta mayordomía que representé en el 2016-2017. ¿Cuál es la experiencia que tuvo o que tuvieron antes, durante y después de participar en dicha mayordomía? Pues la experiencia que tuvimos fue muy bonita porque por primera vez yo tomar un cargo y un compromiso para servirle a la Santísima Virgen de la Asunción de María en todo un año me encontré con las costumbres de arraigo de lo que nuestros abuelitos, nuestros padres nos enseñaron, venían dejando y nos enseñaron. Buenas tardes, mire, mi experiencia personal fue muy bonita porque yo no era tan católica y mi experiencia de estar cerca de la Virgen María para mí fue lo más bonito, lo más hermoso de mi vida. Pues como les decía mi esposo, fuimos dos integrantes, gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima terminamos los doce. Ninguno se salió, todos terminamos. como en cualquier familia, ¿verdad? Hay altas y bajas, pero las supimos superar. Además, ¿qué les puedo decir? Todos los compromisos de la Santísima Virgen son muy bonitos. El día 15 de agosto, la festividad de la Virgen, año con año se hace en el oratorio. Este año se hizo en la iglesia porque dijeron los compadres que como allá estaba la Virgen, allá se cierra la fiesta y créanme que me gustó mucho porque allá estuvieron los arrieros, allá se dio de comer, todo, todo estuvo muy bonito. Los rosarios de la Santísima Virgen, del Sagrado Corazón, este, la Navidad, la Navidad, que son las posadas, se organizaron en las calles, estuvo, bueno, para mí fue una experiencia muy bonita. Este, ¿qué más les puedo decir? Ser mayordoma de la Virgen es una experiencia que no se compara, sí, también con el señor de la cañita. Cualquier mayordomía yo pienso que es bonita, pero el de la Madre Santísima es muy bonita, sí. Bueno, ampliando esta bonita experiencia, también es importante porque las mayordomías de las otras imágenes que tenemos, se hace un encuentro con todas y al participar las mayordomías en coordinación con la mayordomía de la Virgen de la Asunción de María, fortalece una actividad que es lo más importante dentro de de nuestra comunidad. También nos pudieran comentar en qué consiste la festividad de la Virgen de la Asunción, pues que se celebra el 15 de agosto, a qué hora inicia, a qué hora se dan las mañanitas, cómo es que se organiza lo del castillo, cómo se lleva a cabo, si es que torna fiesta el 15 de agosto, algunos detalles de esa festividad. Bueno, para la festividad, el evento de la fiesta se inicia primero haciéndoles una invitación al pueblo en general con su cooperación y así mismo es importante porque sin ellos no se sacaría una festividad como lo hemos esperado, o como se debe de esperar año con año. Se mandan un grupo de colectores que son los que organizan y a través de ellos con la mayordomía nos organizamos para sacar los eventos de la festividad. Empezamos, por ejemplo, con las mañanitas que empieza, desvelamos al pueblo, verdad, que es desde las 4 de la mañana empiezan a tocar las campanas. Es un aviso que empieza que ya hay mañanitas y se le están dedicando a la Virgen de la Asunción de María. Posteriormente, de ahí empieza el encuentro con las imágenes de nuestras comunidades, de los barrios y pueblos que se les hace la invitación. Se hace un encuentro para así llegar a la hora de una con tiempo antes de la misa y que participan. Entonces, ahí ya es un tiempo para estar en el acto de la Santa Misa. La preparación de la fiesta es como un mes, mes y medio antes. Entonces, se les manda invitación a los diferentes vecinos encargados de colectar por áreas en todo el pueblo. Ese dinero se recolecta en casa del mayordomo. Entonces, el mayordomo y toda su compañía dispersa el dinero para la caña, para la música, para castillos, para todo. Entonces, eso es preparación de la fiesta. Ya el día 15 son las mañanitas. A unos mayordomos nos toca tamales para lo de las mañanitas, el atole o café, lo que gustemos llevar. Posteriormente, a las 9, 10 de la mañana, se esperan a todas las imágenes que se invitaron aquí en la calle Tamaulipas. Ahí se les espera también con un refrigerio. Pasamos a la iglesia. Ya en la iglesia, a las 12, es la misa. Después de misa, se reparte la caña. Y en la tarde, pues, ya los arrieros, el castillo, las bandas. En nuestro caso, vinieron unas caravanas de músicas a amenizar baile. Y se terminó ya el día 15. El día 16 de Tornafiesta, al grupo de trabajadores del Centro Nuclear, ININ, les toca la misa de Tornafiesta. Y ellos pagan esa misa. Ya después, se vuelve a repartir más caña. Y en casa del mayordomo, en nuestro caso, nos tocó el almuerzo de todos los mayordomos. Antes, nuestros ancestros hacían repartición de fruta, ahí atrás de la iglesia. Ahora fue aquí, en el oratorio. Sacamos la fruta y la compartimos con todos nuestros mayordomos. Y ya se terminó. Ah, se saca la procesión de todas nuestras imágenes a recorrer la comunidad, se puede decir. El día 16, después de misa. Ya regresamos a casa del mayordomo, convivimos un ratito. Y pues ya se termina la festividad del día 15 y del día 16. Después de eso, vamos al remojo, que se le llama. A la presentación de los nuevos mayordomos. De los nuevos mayordomos. Y ya ellos nos invitan a comer a la casa de los nuevos mayordomos. Y pues ya se termina la festividad del día 15 y del día 16. Y pues con la banda de música se recolecta todas las ofrendas que tienen para la Santísima Madre, ¿verdad? Como es sus vestidos, como es los arreglos de la iglesia. Como alguien que quiera regalarle algo a nuestra Madre Santísima, pues se va con la banda de música a recoger esos obsequios. Y posteriormente, bueno, también se hace un corte de caja, que es una costumbre también de los mayordomos. En este caso, en el caso del compadre Benjamín, que terminó su periodo, a él le correspondió hacer su corte de caja ante la comunidad. Y de ahí, bueno, se empieza con una bonita costumbre que es el remojo a todas las mayordomías que representa nuestra comunidad. Bueno, sabemos también que esta mayordomía, pues se caracteriza por ser una mayordomía de mucho trabajo, ¿no? ¿Pudieran comentarnos en qué consisten los trabajos que se realizan en las fincas del Cambio, el Comalero, el Potrero, el Panteón, la Joya? ¿Cuántos incolontes o costales cosecharon en ese año que ustedes participaron? ¿Qué se hace con esa cosecha o alguna otra actividad relacionada a la misma? Una actividad muy importante para todos la mayordomía, porque se menciona que el mayordomo de la iglesia es el que lleva la responsabilidad de las fincas de Nuestra Madre Santísima. Para eso se forma mi grupo, tres personas, tres compadres que son primero, segundo y tercero, se les llama cementeros. Entonces, ellos son los que se encargan, inician los trabajos de las fincas. Ellos, en coordinación con toda la mayordomía, participamos para ir a ver, invitar a los que tienen sus yuntas, a los que tienen tractores. Incluso también participan los de San Pedro Cholula y otras comunidades de buena voluntad. Es algo que la mayordomía agradece por esa buena participación, porque como personas del campo, también es muy importante que ellos se toman en cuenta en los trabajos de Nuestra Madre Santísima. Posteriormente, los cementeros se encargan también, en coordinación con toda la mayordomía de la Asunción, para recolectar el producto, en este caso el maíz, se levantan los cinco lotes. En nuestro caso, bueno, fueron cinco, seis, cinco lotes que se levantaron. Después de que se deje un tiempo que se seque, entonces se empieza a desgranar, se almacena la semilla para así disponer a un trabajo para la iglesia. Una mayordomía no se puede quedar con el recurso. Se les vende a la gente del pueblo el maíz, porque como participan para los trabajos, también se les toma en cuenta a que participen. Bueno, mire, para lo de las fincas, se lleva a la Santísima Madre en compañía de San Isidro, para que nos dé muy buena cosecha. Nos mande el agua, nos ponga el sol, por eso llevamos a San Isidro, ¿verdad? Los llevamos a la finca que se llama Tras el Panteón, ahí es donde se empieza la siembra. Y ahí se hace comida, se les da de comer a la gente que va a trabajar. Después se siembran todas las demás fincas, pero para mí la finca importante es la detrás del Panteón, porque es donde se empieza a sembrar y se hace el combate. También, así como se lleva a la Virgen para la siembra, se lleva para el combate, a la Virgen y a San Isidro. Entonces ya se viene toda su cosecha detrás del Panteón, con la Santísima Madre en procisión. Y entonces, los tres compadritos que fueron los cementeros, ellos hacen su fiesta el día 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz. Ellos se bendicen sus cruces que se van a poner en los incolotes y ellos también hacen su fiesta como cementeros, dan de comer y todo. Se hace la velación de las cruces el día 2 de mayo. Y a ellos son los que les toca organizar todo lo de las fincas a los tres cementeros. Ellos, gracias a Dios, en compañía de todas las mayordomías, de todas las que contemplan la parroquia, ayudaron en este año. Y hubo muy buena cosecha. El día del combate se hace gran fiesta, porque se le da de comer a todos los mayordomos, a toda la gente que nos ha acompañado durante las cosechas. Ese maíz se desgrana, se le vende a la misma comunidad y los recursos que se utilizan son para el mismo templo. En este caso, todo, todo lo que se recaudó en todo el año 2016, fueron para poner los vitrales de la parroquia. Ahí está el trabajo del 2016, en los vitrales. Sí, nada más explicamos que fue la parte de los vitrales, la parte del inicio, los vitrales, las ventanas más grandes. Y posteriormente nosotros alcanzamos a cerrar con tres vitrales al frente de la entrada de la iglesia, que está nuestra Madre Santísima y dos ángeles. Y posteriormente se continuó este trabajo, pero ya ahí ya no me meto. Fue la otra mayordomia que nos hizo favor de aceptar que fueran nuestros suplentes, que fue el compadre Ernesto Peña y compañía. Que él, qué bueno que lo hizo también con ese mismo, con esa buena voluntad porque le siguió al mismo proyecto de que se siguieran poniendo los demás vitrales. Y es lo más bonito que se puso. Eso fue muy importante. También allí fue muy importante porque la mayordomía de la comadrita Yose participó con un vitral. Y eso para nosotros fue muy importante porque sí le gustó nuestro proyecto y eso quedó plasmado allí. Y hasta allí me puedo quedar en lo que es el recurso del maíz y también allí incluimos recursos de sobrantes de la cooperación de la festividad. Y de lo que recaudó nuestra Madre Santísima el día de las festividades, allí entra. Esa es la bonita costumbre. Cuando se organiza bien, todo sale bien. Bueno, si bien está la fiesta del 15 de agosto, también sabemos que hay otra fiesta, ya un poquito más pegada al tiempo de cuaresma. Hay una fiesta que es más grande en el pueblo de Tepecsoyuca. Coméntenos un poco cómo es que se organiza esta festividad. Porque en esta fiesta hay el tradicional paseo o anuncio de la fiesta, como le llaman. Y las diferentes ofrendas que hace ratito también nos mencionaban, como por ejemplo, no sé, la portada, la caña, los castillos, el recibimiento de imágenes de otros pueblos. Bueno, miren, esto es también muy bonito porque en el trayecto de antes de terminar nuestro compromiso de la mayordomía que se entrega el día primero de enero, en ese trayecto, después del 15 de agosto, nosotros empezamos a organizarnos, o así fue nuestra organización, que con tiempo y forma empezamos a ver a los grupos de colectores que nos hicieron favor para sacar la festividad del 15 de agosto. A ellos mismos los ocupamos para que fueran colectores de la festividad de febrero. Antes de la festividad se saca la fiesta del santo jubileo y que allí participan personas de buena voluntad con lo de la banda. Son personas que de buena voluntad se prestan. De allí puedo adelantarme ya un poco porque ya vienen las festividades de Navidad y también se les invita a los vecinos de las calles y también es una buena participación de ellos. Después de las fiestas de Navidad es en el tiempo que ya empezamos a organizar lo de la festividad de febrero. Menciono que estos grupos de colectores son importantes para nuestra comunidad. Son gentes que también se les toma mucho en cuenta. Con tiempo y forma se saca la festividad. No hay, cuando se requiere trabajar con gusto, se saca una bonita actividad para nuestra Madre Santísima. Y bueno, viene una de las preguntas importantes. Entonces, coméntenos, ¿qué significa para usted, para ustedes, la Virgen de la Asunción de María del pueblo de Tepecso, Yuca? Bueno, pues yo digo lo que siente mi corazón, pues es todo. Todo el amor que quien cree en nuestra Madre Santísima, que nos da todo. Y que lo que nosotros damos es muy poquito con ella, pero ella nos extiende de sus manos, así como la tenemos en nuestra Madre Santísima, que cuida todo su pueblo. Pues es lo mejor que puede estar en nuestros corazones. En lo personal les voy a decir algo. Yo a la Madre Santísima la amo, la amo. En abril tuvimos un enfermito muy grave y yo me acogí a ella. Y ahora mi nieto, que fue el enfermito, me platica que fue quien la sacó, quien lo sacó del lugar donde estaba él, que lo tomó de la mano y lo sacó. Entonces, créanme que para mí, la Madre Santísima es lo más grande, lo más grande que hay para nuestra Madre. Así como ahorita les estoy platicando a ustedes esto, una señora me dijo, Si usted va al doctor y encuentra a su secretaria, quisiera que su secretaria la atendiera y no esperara al doctor. Es como decirme, ¿no? Que la atendiera María y no Jesús. Así entendí lo que la señora me dijo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Sí me dejaría atender por María. Porque si no hubiera sido por su intercesión de ella, nuestro Padre Jesús no hubiera atendido a mi súplica. Y créanme, que yo amo a Nuestra Madre Santísima. Así como mi nieto nos platica cómo lo sacó y lo encaminó, ahora la amo más. Es lo que les puedo decir. Para mí es todo. Pues finalmente, ¿qué mensaje nos pueden compartir? ¿Qué mensaje les darían a los habitantes del pueblo de la Asunción Tepexayuca? Para incentivarlos, para motivarlos a que tengan el honor de servirle a la Virgen de la Asunción. Pues yo les puedo decir que sientan el amor de Nuestra Madre Santísima, de su Hijo, de Jesús, nuestro Señor de Chalma. Creo que el pueblo está muy arraigado del amor de Nuestra Madre Santísima. Y que ella es la que cuida toda esta comunidad. Y digo, toda nuestra comunidad lo hemos visto porque en tiempos difíciles todos le pedimos algo y no los cumple. Y yo invito a nuestros vecinos que quien quiera participar algún día a una mayordomía, principalmente a la mayordomía de Nuestra Madre Santísima, que lo haga de corazón y va a sentir la presencia de ella. Pues yo invito a la comunidad a que se acerquen, ¿verdad? A ser mayordomos de Nuestra Madre Santísima. A que vivan esa experiencia. A que se sientan cerca de ella. Y a que vean que es muy bonito ser Mariano. Pues muchas gracias por todo. Gracias.